Le comento de esta historia una grúa, una grúa que pasó por, o se pasó del límite permitido de su altura, derribó parte de un puente peatonal y provocó daños, así como tres personas lesionadas. Esto fue en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Una grúa que sobrepasó el límite de dimensiones tumbó un puente peatonal sobre el cruce de la avenida de la Aurora y del Zócalo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Protección Civil del Estado informó que hubo tres lesionados, quienes fueron identificados como Santiago Hernández, de 53 años, Narciso Montán, de 48, y Francisco Javier Torres, de 58. Dos de ellos eran tripulantes de la grúa y el otro, un motociclista que transitaba por el lugar. En redes sociales circuló un video en el que se observó una grabación de seguridad en donde la grúa, mientras transitaba por la vialidad, se enganchó en el puente, lo que a su vez provocó que lo derrumbara por un costado. La Secretaría de Movilidad y Tránsito Municipal informó que el incidente ocasionó un cierre vial sobre dicha avenida en la circulación de Monterrey hacia Escobedo. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General Nº 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. Vianney Carrera, Gama Visión Noticias. Háganme usted el favor con todo este orden vial que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey, que ya no cabemos. Ya no sé qué decirles todos los días, todas las mañanas para poder decirles que esto, ahí va y ahí vamos. No hay manera, ya no cabemos. A todo el mundo se le ocurre empezar a hacer obra pública al final de sus administraciones, estoy hablando de los municipales. Evidentemente el gobierno del Estado trae mucha obra pública en la calle, como son las líneas del metro. Agreguele las zanjas de agua y drenaje de Monterrey, que está haciendo reparaciones por ahí. Los baches de Cristina Díaz, los baches y bordos de César Garza Villarreal. Los baches, no, bueno, también y bordos de Miguel Treviño, ¿eh? También, también, acuérdese que Miguel Treviño al arranque de su primera administración le agarró la borditis, le agarró la borditis también, se arrancó poniendo bardas por todo San Pedro Garza García. Y, ¿sabe de qué está lleno San Pedro? De baches fifí. Baches fifí. ¿Cuáles son los baches de San Pedro? Los fifí. ¿Y por qué son fifí? Porque son las alcantarillas sumidas. Son el típico tranza de constructora que agarra un contrato con un gobierno municipal, en este caso con San Pedro Garza García, y cuyo contrato indice, debiera decir, que se va a reparimentar toda la avenida. Y, al final, dejan, se supone, se debe hacer la renivelación de la tapa de alguna alcantarilla. No se van a quedar sumidas. Le metes una carpeta y la va a dejar sumida. Y no lo hacen. Y seguramente para clavarse esa lana, porque ya la cobraron. Entonces, póngale atención a San Pedro, algunas calles y avenidas importantes. Estoy hablando de la del Valle, no creo que tampoco es San Pedro 400 y el primer casco. Y obras recientes que tuvieron que haber sido de Miguel o de Mauricio, de su última administración. Entonces, entre todos estos obstáculos, todavía agréguenle un cuate que va y se lleva de encuentro un puente peatonal y lo tumba toditito. Más allá de los daños del puente y de todo, el tráfico, el tráfico que generó este después de este incidente. Esto es en San Nicolás. Briseida Moya está en el lugar de los hechos esta mañana. ¿Cómo van las cosas por ahí? Briseida, buenos días. Gracias, licenciado. Buenos días a usted y al auditorio que nos acompañan. Efectivamente, nos encontramos en Avenida de la Aurora, justo donde esta grúa el día de ayer por la tarde derribó este puente peatonal. Presuntamente fue una falla mecánica lo que causó que fuera con la pluma levantada, derriba este puente peatonal y cae sobre una camioneta que estaba estacionada y un motociclista que estaba circulando por la zona. El motociclista Santiago Hernández de 53 años y los dos conductores o el conductor y el copiloto de la grúa Narciso Montán de 48 y Francisco Javier Torres Silva de 58 años fueron trasladados al hospital porque los tres terminaron con lesiones algo fuertes. Así que por lo pronto ahorita están en el hospital, no se reportan como graves pero sí están en observación. Aquí podemos observar que el puente ya fue retirado, ya se reanudó la vialidad y hay agentes de movilidad apoyando con la circulación y sobre todo con el cruce de los peatonales que precisamente perdieron este acceso en esta colonia que sí vemos muy concurrida y que a esta hora de la mañana tiene bastante tráfico. Precisamente aquí estamos viendo a la gente cómo está apoyando a esta persona que está cruzando, que es el principal peligro que deja precisamente este accidente, que pierden este puente y vemos que sí, pues son muy necesarios para el cruce de los peatonales, licenciado. Avenida de la Aurora, Avenida de la Aurora en San Nicolás. Muy bien, Avenida de la Aurora. Y entonces, ¿se alcanzaron a retirar toda la estructura caída, la dañada? Sí, sí, ahorita ya está limpia, ya está acordonada para evitar el acceso a la parte de la estructura que queda. Bueno, pues mira, ese es un punto a favor del gobierno municipal de San Nicolás, bien, por el gobierno de San Nicolás que actuó con rapidez para que no estorbaran los restos del puente caído en la avenida y el cruce de vehículos no estorbe. Ahora el problema, pues es que como no hay puente, pues ahora hay que sustituirla por el agente vial ahí en el punto, deteniendo el tráfico para que pasen las personas. Pero eso es lo de menos, digo, me parece que es de las molestias el menos en lo que se generó ahí. ¿Cómo carajos anda una grúa fuera de dimensiones dentro de la ciudad de Monterrey? Nadie se da cuenta. ¿Cuánto tiempo y dónde estuvo recorriendo esa grúa dentro del área metropolitana de Monterrey? Y se topa hasta que vio un, hasta que se topó con un puente y lo tumbó todito. Ahora asumo, y no asumo, yo creo que es una, no creo, es una exigencia, tendrán que revisar toda la estructura de todo el puente. No es una estructura que esté separada, está unida a todo esto. Son estructuras muy pesadas porque le cargan publicidad ahí en el municipio de San Nicolás y habrá que esperar que se revise toda la estructura y que señalen que los cimientos, las columnas que quedaron, pues sean lo suficientemente seguras para poder volver a colocar otros tantos más ahí. En fin, increíble. De veras, hay veces que digo, esto nada más le sucede a mi Monterrey. Trafical, caos, desquiciado en la vialidad y todavía una grúa a toda velocidad fuera de dimensiones tumba todo un puente peatonal deteniendo el tráfico. Esto es en San Nicolás, Avenida de la Aurora, el reporte con Briseida Moya y las imágenes con Alfonso Poncho Cantú. Briseida, muchas gracias. Al pendiente contigo el resto de la mañana para más historias. Al pendiente, buenos días.